Programa de seguimiento integral PSI El programa de seguimiento integral o PSI es un sistema de información que incorpora a partir de fuentes diversas, datos actualizados, fidedignos y confiables para apoyar la toma de decisiones en torno a la trayectoria escolar de los estudiantes del Colegio de Ciencias y Humanidades. Este sistema inició su operación en el año 2010 y tiene como propósito elevar la calidad del egreso de los alumnos del CCH, proporcionando información relevante sobre el perfil académico de los mismos. A través del sitio web, los profesores, alumnos, tutores y padres de familia pueden consultar datos como el historial académico y evaluaciones parciales para realizar acciones con el fin de alcanzar una trayectoria exitosa del alumno. El sitio del PSI está orientado a dos tipos de usuario, alumno y profesor. Para ingresar al perfil del alumno, basta con proporcionar el número de cuenta y la fecha de nacimiento. En el caso del profesor, su RFC con homoclave y número de trabajador. Una vez en el sistema, el alumno puede consultar su horario, las evaluaciones parciales y un resumen de su historia académica, así como el horario de sus profesores para cuando necesite una asesoría. Desde su interfaz, el profesor visualiza la lista de sus grupos asignados, las evaluaciones parciales y el perfil detallado de cada uno de sus alumnos. El sistema también le permite tener acceso al historial académico mediante las listas Dálmata, que proporcionan datos significativos de los alumnos desde su ingreso hasta su egreso. Desde el año 2013, alumnos y profesores tienen acceso a los resultados del tutorial de estrategias de aprendizaje para conocer detalles significativos de sus características académicas y condiciones de estudio. Estos datos permiten detectar áreas de oportunidad y contribuyen a la toma de decisiones en cursos ordinarios y para la acción tutorial. Por ejemplo, a partir de esta información, el profesor tutor podrá ubicar alumnos en riesgo y canalizarlos a las instancias adecuadas o identificar alumnos de buen nivel y promover su ingreso a programas de excelencia académica. El programa de seguimiento integral es una herramienta de vanguardia que se pone a disposición de una comunidad de 60,000 alumnos y alrededor de 3,500 profesores para la toma de decisión oportuna para mejorar su trayectoria escolar. Por la calidad, pertinencia y originalidad de información que ofrece, también puede ser utilizado como fuente de investigaciones educativas. Invitamos también a profesores investigadores en formación que conozcan esta valiosa herramienta para proponer alternativas que contribuyan a la calidad de egreso de los alumnos de nuestra institución. Puedes consultarlo en